La Comediante Carla Luna 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 No, 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 no tengo, mira, él sabe, él sabe que muchas, que las cosas que mencionó son necias, entonces, ¿qué le voy a decir? Aquí mencionaba que él había interpuesto la demanda de divorcio, en este caso es mentira. Sí, yo fui la que lo hice, él nunca lo hizo, yo fui la que lo hice. Es verdad que se retrasó un poco el divorcio porque lo hicimos desde el año pasado, pero se retrasó por cuestiones que quisimos poner en cuanto a un divorcio más conciliatorio, donde los dos por mutuo acuerdo poníamos cosas, ya interponíamos cosas para el bien de las niñas. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.